Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos, busco por hermanos y hace el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos, busco por hermanos y hace el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos, busco por hermanos y hace el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos, busco por hermanos y hace el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te impone de las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te impone de las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te impone de las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te impone de las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te impone de las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te impone de las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Ama a todos como hermanos y hace el bien